Último tramo de nuestras agronoticias, el mercado de los Estados Unidos ha comenzado a evaluar el ingreso de carne ovina con hueso procedente de Uruguay. Tras la visita que realizó a nuestro país el subsecretario de Agricultura norteamericano, Edward Ábalos, las autoridades de ese país comenzaron a discutir la posibilidad de abrir el mercado también para los cortes ovinos con hueso. Cabe recordar que las gestiones comenzaron recientemente cuando el Ministro Tabaré Aguerre aprovechó la presencia del jerarca para entregarle una solicitud con el fin de comenzar con el análisis de riesgo para el ingreso de este producto. Según se ha manifestado reiteradamente a través del sector agropecuario, la apertura para la carne ovina con hueso es más que importante. El valor que desde el sector se le da a esta nueva gestión comercial se sustenta en que la venta de cortes con hueso deja más margen para el país en tanto que no tiene que enfrentar los costos del desosado. El subsecretario de agro de nuestro país, el ingeniero agrónomo Enzo Benech, se refirió a esta nueva etapa comercial bilateral entre Estados Unidos y Uruguay tras la apertura de este destino para los cortes sin hueso. No solo que se abrió, sino que recibimos al viceministro de Agricultura de Estados Unidos junto con la embajadora. Estuvimos aquí recorriendo prédios de producción ovina, algunas estaciones perimentales de línea. Bueno, yo creo que esto abre una perspectiva para este rubro. No tenemos aquí soluciones mágicas, pero desde el Ministerio, ustedes saben, hemos venido trabajando en todo el periodo, tratando de mantener los mercados que están abiertos, tratando de abrir nuevos mercados, tratando de acceder a los mercados que pagan mayor valor por la producción. Y bueno, para nosotros eso es satisfactorio. Ahora, esto también es un desafío para el país. Sabemos que el rubro ovino viene con algunas dificultades. Tenemos un hectólogo relativamente bajo a lo que habíamos tenido. Tuvimos algunos problemas climáticos puntuales en algunas áreas más graves. Y aquí no hay receta. Aquí lo que hay es trabajo. Y lo que tiene que haber, trabajo interinstitucional, trabajo nuestro en la generación de política y el seguimiento. Trabajo de las instituciones como el SUL y las instituciones de capacitación. Y sobre todo, también trabajo de los productores. Esperemos que podamos hacer que este mercado funcione eficientemente, que tengamos productos para venderles. Y que la situación de la oveja mejore en un país que tradicionalmente ha sido ovejero. Ahora, apostar sobre todo al ingreso de carne ovina con hueso, también hacia este mercado a Estados Unidos, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Por suerte, Uruguay hoy tiene en muchos rubros, en todos te diría, en nuestra producción de uruguay, un montón de mercados abiertos. Yo creo que como país tenemos la obligación de mantenerlos abiertos, de cuidar estos mercados, de atenderlos. No es fácil ganar mercado. Obviamente sabemos cuántos años hace que veníamos trabajando con Estados Unidos en dos productos que son medios insignios nuestros, que es la citricultura y la carne ovina con hueso. Ambos que recientemente se han abierto. Obviamente que tenemos que ser muy responsables de atender bien estos mercados, de mantenerlos, de que crezcan. Y bueno, ahí de vuelta es trabajo y trabajo compartido.